Bueno, es el segundo encuentro de la JET de Cátedras Martianas que se hace en esta oportunidad en la UNLAR. Se realiza el 19 de septiembre y estamos invitando a todos y todas que estén interesados en trabajar. En este año se vincula el pensamiento de José Martí con la beatificación y toda la mirada social y política de Angeleli y todos los mártires. Por eso estamos invitados a quienes quieran presentar su análisis, su mirada, no solo de ellos dos, sino de la mirada de los derechos humanos, de la mirada de Latinoamérica en estos tiempos, sobre todo también muy importante, que acerquen sus presentaciones al cocheo jornadascatedrasmartianas.gmail.com, así puedan participar de este encuentro de intercambio y de debate. A partir de lo que fue el estado de beatificación propuesto por nuestro padre obispo Dante Braida, nosotros celebramos enormemente estas acciones porque forma parte de este homenaje y de esta acción a una pastoral diocesana que no solo tiene un carácter simbólico, sino también práctico. En ese sentido reconocemos en la labor pastoral de Monseñor Angeleli una acción programática y operativa. Esta instancia es nuestro compromiso de seguir aportando en esta línea, pero también incorporar a los trabajadores y trabajadoras desde la CETERA, desde la CTA, de los trabajadores desde la cual formamos parte. Ustedes saben que la UNLAR viene participando ya hace cuatro años de la red de cátedras de José Martín, que es una iniciativa de un grupo de universidades públicas de la Argentina, en forma conjunta también con el gobierno de Cuba, que empezamos a pensarnos cómo abrir las universidades de los espacios, desde las cátedras abiertas, para llevar adelante la difusión, la visibilidad y la vigencia del pensamiento de José Martín. Está relacionada al martirio de Monseñor Enrique Angeleli, porque se quiere unir esta vigencia del pensamiento de José Martín, de lo que significó una pastoral comprometida, una pastoral situada y una pastoral que pueda hablarle al pueblo de La Rioja, al pueblo argentino y al pueblo argentino.